¡Adiós! 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 ¿Por qué crees tú que hoy fuiste la campeona o la ganadora de muchas medallas? ¿Cuál fue la diferencia con los demás? Pues... Esforzándome, pues... He estado entrenando fuerte, cambiando mis metas y tomándomelo muy en serio, porque... Sí, es que... ¿Qué sacaste en este torneo nacional? ¿Qué premios? Primera en 50 mariposa, primera en 50 espalda y primera en 50 pecho. ¿Cuántos años tienes? Trece. Dime, ¿de cuántos años practicando la natación? Desde los... seis, siete. ¿Cuál es tu rutina diaria normalmente cuando estás practicando la natación? ¿Qué es lo que haces, digamos, en el día y cuánto tiempo le dedicas a este deporte? Este... Entreno en las madrugadas, tres veces por semana y todos los días. ¿Qué comisiones? Vaya Sol. Tengo el torneo nacional escolar y espero clasificar al sudamericano. ¿Tienes algún... algún este... nadador que admires, tu nadadora? Mireia Belmonte, Andrea Cedro, Sález Holström, Michael Fels, un montón. ¿Quieres ser igual que ellos, obviamente? Una de ellas. Sí. ¿Conoces a Andrea? ¿Sabes que está por acá, no? Sí. ¿Has conversado con ella? La conozco hasta que empecé a nadar. ¿Todo? Y siempre me ha apoyado y siempre me ha inspirado un montón. Ya la he visto entrenar y entrena súper fuerte y se nota que le gusta. Le estamos dando lo mejor para que ellos vean lo que es un campeonato de primer nivel y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Esperemos que todos los años tengamos buena participación. El próximo año ya se nos vienen dos colegios del extranjero, entonces cada vez nosotros vamos a ir promoviendo la natación, ¿no? Son 29 colegios y nadadores libres, ¿no? 29 colegios que es un promedio de 600 alumnos. ¿Cuántas categorías? Tenemos 14 categorías divididos en dos, que son mujeres, 7 de hombres y 7 de mujeres, ¿no? Desde los 5 años hasta los 16 años.